Esta es KWHI Griega Televisión, Canal 22 Los Ángeles. Julio Alemán y Lucha Villa viven el drama que el odio y el racismo provocan. Yo te enseñaré a ser disciplinado. Mátenlos. No dejen de ver el Jackie, este lunes a las 8 de la noche por el cine mexicano de su Canal 22. Presentamos el Ford Contour, el auto del futuro hoy. El Contour ofrece más seguridad para todos los ocupantes con una estructura de acero, doble bolsa de aire estándar y asientos especialmente diseñados para mantenerlo firmemente en su lugar. Disponible con frenos antiderrapantes y control de tracción en todas las velocidades. Exclusivo en esta clase de auto. El totalmente nuevo Ford Contour. El auto del futuro hoy. Ya todos conocen a Royal Prestige. Ya todos saben que la mayoría de ollas con las que usted cocina, como las de aluminio, teflón, peltre y fierro, tienen un alto porcentaje de flomo en su construcción y que miles de personas en este país son víctimas de enfermedades graves causadas por esas sustancias. Royal Prestige está orgulloso de presentar las ollas de acero quirúrgico, lo más completo de utensilios de cocina, fabricadas con plata, cobre, titanio, níquel y cromo. El mismo material que usan los hospitales para fabricar los instrumentos quirúrgicos. Ya todos saben que Royal Prestige cocina con una olla encima de la otra, ahorrando así en la cuenta de la exigida de hogar. Llame hoy mismo para una demostración gratis al 1-800-376-2665. Establezca su crédito con Royal Prestige. Exiga el sello de calidad Royal Prestige. Y no acepte limitaciones. Llame hoy al 1-800-376-2665. 1-800-376-2665. Hola amigos, bienvenidos a Wendry's Kia. Esta semana tenemos una venta de locura. Por mil dólares de enganche y 189 dólares al mes, recibirá este hermosísimo Kia. Pero llámeme ahorita y le regalaré un radio AM FM, sus ventanas ahumadas. Pero que espera, llámeme. Le regalaré un tanque de gasolina por la compra de este Kia. Para recibir estos regalos gratis con su nuevo Kia, debe llamar a Wendry's Kia ahora. Este miércoles en Santa Anita, Oak Tree inaugura la temporada de Carreras de Caballos Pura Sangre. Disfrútela en Santa Anita en vivo o transmitido simultáneamente en Hollywood Park y Los Alamitos. Acompáñenos este miércoles y reciba gratis una carra de colección para cerveza. Celebra el vigésimo quinto aniversario de la temporada de Carreras de Caballos Pura Sangre de Oak Tree. Destacando a campeones como el gran John Henry, Cotashan y Skywalker. Gratis, una carra de colección. Este miércoles en Santa Anita, Hollywood Park y Los Alamitos. Cuando yo jugaba me daba un hambre. ¿Qué crees que son a ti? Los burroneros siempre comemos más. Ahora en McDonald's hay varias comidas supereconómicas para elegir a 2.99 cada uno. ¡Hijo de Juan! Con papitas grandes y Coca-Cola me dan una comida para apetitos de grandes ligas. Ay, pero te pasa que nadie come más que Sansón. ¡Eh! ¿Me dejaron algo? Lo que quieres, aquí está, en McDonald's de hoy. ¿A dónde iría en el mundo si no existiera Las Vegas? Podría pasar a las páginas de la historia o de la fantasía. Pero si quieres ser parte de ello, hay un solo lugar. Con nuevos hoteles, entretenimiento y emoción que usted aún no conoce. Solo en Las Vegas Resitos de oro, papá, Resitos de oro, mamá, un tono rubio me da y yo no vuelvo a llorar. Resitos de oro, papá, Resitos de oro, mamá, Resitos de oro, shampoo, grisí. Resitos de oro, el shampoo de manzanilla grisí para los años dorados de sus niños. Busca el shampoo Resitos de oro de grisí en su mercado favorito. El shampoo Resitos de oro con ingredientes de origen natural es para los años dorados de sus niños. ¿Tienes problemas con su crédito? Vía Colorado 4. Tenemos cientos de carros donde escoger. Usted podría llevarse una a su casa hoy. Milestad G92, solo $89 dólares al mes. Un Pro de 90 con quemacocos, solo $159 dólares al mes. Un Tourist de 90 con asientos de piel, $139 dólares al mes. Un AeroStar para 7 pasajeros, solo $209 dólares al mes. Un Ranger 89 automático, $89 dólares al mes. Colorado 4, Pacific Coast Highway, una milla a la oeste del Harbor Freeway. Reportando del traficóptero Jorge Harry. Hoy me acompaña mi papá. ¿Y desde qué veo por qué nuestra gente necesita los defensores? Un 806-36-36-36. Con años de experiencia en accidentes de motocicleta y de autos. ¿Podrían ayudar al conductor y sus pasajeros lastimados consiguiéndoles un médico y la máxima compensación monetaria? Sin cobrarle hasta que gane su caso. Llame al 1-800-6-36-36-36. Porque accidente más de un 806-36-36-36 es problema resuelto. Viste si a los suyos lava sus sueños realidad. Facilísimo le hará ganar el pasaje a sus recuerdos. En facilísimo lo mandamos volando. Lunes a viernes a las 7 de la noche. No se lo pierda. Luisa se despertó en un sabor frío. Se acordaba de haber una fiesta la noche anterior y de haberse emborrachado por completo. Ahora, ¿quién es ese tipo en su baño que hicieron anoche y el SIDA? Luisa se dio cuenta que contrario a todos nosotros, ella era un dibujo animado. Ten drogas, te pones estúpido, te da el SIDA. Acabo de recibir un cable de tu abuelita Rosario. ¿De veras? ¿Por qué ocurre algo? Anuncia su llegada a Chile. ¿La abuela viene a visitarme? No, Ana Rosa. Viene a buscarte. Quiere llevarte a México para que te cases con Octavio Montero. ¿Fueron tus ojos o tu boca? El neón produce una suave luz de una calidad increíble. Es práctico y seguro con sus bolsas de aire. Es económico y requiere muy poco mantenimiento. Vienen diferentes colores para discernir su diseño de cabina hacia el frente. Y está equipado para iluminar tu vida. León al neón. 10.000 para empezar, 13.700 bellamente equipados. ¡Qué rico! Nadie hace el pollo tan rico como el pollo loco. Porque lo sazonamos y lo asamos según la receta mexicana original. Yo siempre le digo a mi familia, vamos al pollo loco. Dese una vuelta por el pollo loco hoy mismo. Y compre 10 piezas del auténtico y doradito pollo a la parrilla. Tortillas y salsa por solo $7.99. Otra gran oferta del pollo loco. El pollo loco es favor de mi tierra natal. ¡Es Luis! ¡Luis! Oye Luis, tu canción es un exitazo. ¿Una cerveza? Bueno, pero un invito. Coors Light. ¡La bala de plata! ¡Luis, un autónomo! Buenísima, ¿eh? Está pegando. Luis, ¿cómo le hiciste? Al llegar a este país, practiqué mucho, aprendí el idioma y siempre mantengo una buena imagen. Lentamente elaborada, Coors Light es la que está pegando. Gracias por el consejo. Y los boletos. Por fin llega la banda Hacienda Cristal. Lunes, baile hasta que se canse gratis. Miércoles, venga, escuche el mariachi y baile con la banda Pantera Show gratis. El jueves, nuestro fabuloso concurso de piernas. El viernes, la banda Guarecita. El sábado, a los chavos Guadarrama. Y el domingo 2 de octubre, al grupo La Migra con Sacramento. Recuerde, al grupo La Migra con Sacramento. Y el próximo 7 de octubre, a la banda Arcángel R15. Como la superflamita de la compañía de gas, mi misión es darle el más eficiente servicio. Brindándole calor de hogar y sugerencias para ahorrar energía y dinero. Y mi misión continúa, contestando sus llamadas las 24 horas del día. Y visitándolo entre 7 de la mañana y 8 de la noche. La superflamita de la compañía de gas. The Gas Company, a su servicio y con gusto. Hola, ¿qué tal mis amigos? Quiero invitarlo para que vengan a conocer el Marqués Night Club y restaurante. Un lugar con ambiente sano y familiar. Por fin lo que usted andaba buscando. Con una música como esta. Con un ambiente como este. Con una barra como esta para su paladar. Un rinconcito para él y para ella. Y los viernes y los domingos la entrada es completamente gratis para todas las damitas. Y el lunes el gran programa. Noches Tapatías. Con el Mariachi Corona. Véngase al Marqués y termine con el Sábado. Tres. Esta es KWHI Griega Televisión. Canal 22 Los Ángeles. Que muy feliz prepara su boda. Pero no cuentan con las jugadas que les depara el destino. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Lárgate! ¿Qué clase de mujer crees que soy? Yo me voy a casar con Antonio, tu hermano. No se pierda Jorge Rivero, Antonio Aguilar y Claudia Islas en Volver, Volver, Volver. Este lunes a las 5 de la tarde en su pantalla 22. ¡Hola! Todos recordamos el baile de grabación como una noche muy especial. Ahora el session te ayuda a recordar esta noche inolvidable con su nueva colección de cuatro discos, Sing Your Prom. Escucha. Roses are red, my love. Dream, 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 dream. Oh, oh, don't. No, 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 no. In the day. Señor Fromm contiene 50 de los éxitos más románticos jamás grabados Señor Fromm también contiene éxitos musicales de Brooke Benton, Connie Francis, Sam Cooke, Mark Zinni, The Four Freshmen, Ipal Enka Put your head on my shoulder So darling, darling, stand by me You all come on, be there One summer night Esta fabulosa oferta de 4 discos o 3 cassettes es tuya por sólo $19.95 O dos discos compactos por sólo $24.95 Así puedes ordenarlos Sofía de la vida Sofía de la vida Sofía de la vida Cuidado con ese accidente en el Freeway 5 Si usted fue víctima de un accidente, recuerda... Los defensores en 1-800-636-3636 Después del accidente, el abogado de los defensores me atendió en español. Nos consiguieron un carro rentado mientras arreglaban el mío. Nos consiguieron un buen médico y la máxima compensación monetaria. Tome 5 minutos y llame al 1-800-636-3636 Accidente 1-800-636-3636 es problema resuelto Tener cable en la casa es lo mejor Sin cable la vida es más aburrida No vacile más, conéctese hoy a Cable TV y Canales Premium porque Cable TV le brinda todo lo que busca en televisión Con una multitud de programación más informativa, más espectacular, más musical y más deportiva Estos canales esmeran más para dar algo mejor al público El cable se adhiere a universidades Y sume de Canales Premium HBO con películas y mucho más en español Showtime, películas y más en su idioma Cinemax, una gran variedad de películas también en español Y The Movie Chat, una película cuando usted la quiera No deje escapar esta oferta especial Conectese hoy a Cable TV y Canales Premium por menos Llame hoy mismo al número en la pantalla y aproveche esta oferta Instale Cable TV y Canales Premium por solo $9.95 Cuando se suscribe a Cable TV y Canales Premium Yo les digo que lo pongan porque esta es una buena inversión Cable TV y Canales Premium El cable es magnífico, se puede cambiar la vida Desde hace 18 años mi padre el capitán Echeverría les dice Nadie vuela más barato Compren las Panamericanas que tengan su imagen El año pasado vendimos 400 mil boletos por 90 millones Tanta gente no puede equivocarse Llámenos al 250-8700 Porque a México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Padre, Colombia, Venezuela, Ecuador, Lima, Lapa, Río, Santiago y Buenos Aires No es posible, nadie vuela más barato Presentamos el Ford Contour El auto del futuro hoy Tecnología avanzada en dos motores completamente nuevos Uno el Z-Tec de 16 válvulas 125 caballos de fuerza y gran rendimiento que da hasta 35 millas por galón en la carretera El otro es el motor Duratec V6 de 24 válvulas que puede llegar hasta las 100 mil millas sin un tune-up El totalmente nuevo Ford Contour El auto del futuro hoy Ya le dio hambre, ¿verdad? Y si además está medio cansado Venga a reponerse a Pescado Mojado Con un delicioso cóctel vuelve a la vida Abundante y surtidito de todo Pulpo, camarón, almeja y abulón Y nomás 5.29 toda esta semana En todos los restaurantes Pescado Mojado Incluyendo a Santana y Lindu José, ¿a dónde vas? Por nuestro amor Por nuestro amor La ilusión de un buen hogar Es convivir, reír y amar Homebase ofrece calidad Economía y variedad Para pintar y decorar Iluminar, remodelar Homebase es nuestro lugar Homebase La Ford Ranger La Ford Ranger ha sido la camioneta compacta número uno en ventas en el país por los últimos siete años ¿Por qué? Por muchas razones Para el trabajo es fuerte, resistente, con gran capacidad de carga y frenos antiderrapantes estándar Para salir con la familia es cómoda y espaciosa O solo para dar una vuelta O solo para dar una vuelta, luce muy bien Todo por mucho menos que la mayoría de las camionetas importadas Para el trabajo o para después Ford Ranger es la número uno Véala en su concesionario Ford del Sur de California donde se sentirá como en familia Hola, ¿qué tal mis amigos? Quiero invitado para que vengan a conocer el Marqués Night Club y restaurante Un lugar con ambiente sano y familiar Por fin lo que usted andaba buscando Con una música como esta Con un ambiente como este Con una barra como esta para su paladar Un rinconcito para él y para ella Y los viernes y los domingos la entrada es completamente gratis para todas las damitas Y el lunes el gran programa Noches Tapatías Con el mariachi Corona Véngase al Marqués y termine con el estrés Julio Alemán y Lucha Villa Viven el drama que el odio y el racismo provocan Yo te enseñaré a ser disciplinado Mátenlos No deje de ver El Yaqui Este lunes a las 8 de la noche Por el cine mexicano de su canal 22 Amigos, les habla Ricardo Montalbán Actualmente, según las estadísticas de UNICEF El 80% de los niños de la América Latina Están creciendo en una pobreza extrema Esto ocurre también en África, en Asia La enfermedad y el hambre están acabando con generaciones enteras World Vision le provee una manera para que usted ayude a rescatar la vida de un niño Todo lo que usted debe hacer es llamar con su compromiso de 20 dólares por mes Para patrocinar a un niño El dinero de su patrocinio ayudará a proveer necesidades básicas tales como alimento, ropa, al cuidado médico y educación cristiana Usted puede ayudar a cambiar la vida de un niño World Vision le enviará la fotografía y datos sobre su niño e informes regulares sobre su progreso ¿Podrán también escribirse cartas? Por favor, abra su corazón Llame ahora mismo con su compromiso de 20 dólares al mes Que son 67 centavos diarios Ayude a llevar alegría y esperanza a la vida de un niño Ahora en Facilísimo los amantes del buen ritmo harán gala de sus dotes y ganarán fabulosos premios Concurso de Codradita y Caballito en el segmento Tenistó De su programa... ¡Facilísimo! Vuelves a viernes a las 7 de la noche ¡No se lo pierda! Los ciudadanos de los Estados Unidos tienen el poder de decidir su futuro Los residentes permanentes dejan que otros decidan por ellos Decide usted el futuro de su familia Hágase ciudadano Llame al 1-800-34-NALEO Es un loco, cazafortunas Pero muy adorable Y muy sinvergüenza Resultaste igual que todos Lo único que te interesaba era mi dinero No, tu dinero no, es desestable No importa ¡Me lo miras, bicho! Disfrute con Héctor Bonilla y Silvia Manriquezen Una adorable sinvergüenza Este domingo a las 8 de la noche En el cine del domingo de su Canal 22 ¡Te damos más por tu dinero! ¡Sí, más por tu dinero! Es hora de despedirse del verano Y darle la bienvenida a los grandes ahorros De la gran venta de Toyota Todavía tenemos una extensa selección de modelos del 94 Con ofertas espectaculares Le ofrecemos financiamiento, programas de arrendamiento E incentivos a los concesionarios en la mayoría de los modelos ¡Apresúrese! Esta gran venta de Toyota termina el 3 de octubre ¡Te damos más por tu dinero! ¡Sí, más por tu dinero! Por fin llega la banda Hacienda Cristal Lunes, baile hasta que se canse gratis Miércoles, venga, escuche el mariachi Y baile con la banda Pantera Show gratis El jueves, nuestro fabuloso concurso de piernas El viernes, la banda Guarecita El sábado a los chavos, Guadarrama Y el domingo 2 de octubre Al grupo La Migra con Sacramento Recuerde, al grupo La Migra con Sacramento Y el próximo 7 de octubre a la banda Arcángel R15 Shoes for Sale en Van Nights Esquina Van Nights Y Victory Para saber por qué el agua de manantial de montaña Arrowhead Es diferente a otras aguas en botella Hay que volver a las fuentes En el caso de Arrowhead Eso significa ir un poco más lejos que la mayoría Dejar atrás a esos que filtran el agua de la llave O usan la de algún pozo local Y llegar hasta un manantial que ha estado corriendo por miles de años Por eso Arrowhead es pura agua de manantial de montaña Y lo mejor de todo Es que usted no tiene que subir hasta allí para disfrutar de su frescura Porque Arrowhead se la lleva hasta su puerta Llame sin cargo a este número Y reciba un mes gratis en el alquiler de un surtidor refrigerante Y dos botellones de Arrowhead gratis Junto con el excelente servicio que solo Arrowhead puede ofrecerle Llame gratis ahora mismo al número en su pantalla Y comience a disfrutar la pureza del agua de manantial de montaña Arrowhead ¿Le ocurre algo así? Pago puntualmente la renta y no me arreglan el apartamento Me descansaron injustamente del trabajo y no puedo pagar la renta Cada vez que llave se nos inunda el apartamento El manager nos cortó la luz sin lado Si esto le sucede a usted O si no tiene para pagar la renta O si recibió una noticia para desalojar Una demanda o citación judicial O un papel del Marshall Llama ahora mismo al centro legal hispano También atendemos bancarrota Todo tipo de deudas Y accidentes de trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!